hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo pues la canastita semanal de mascarillas es un vídeo bastante corto no es largo hermosuras y pues espero que les guste este tipo de contenido ahí en la cajita de información de igual manera les voy a estar dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y pues miren la que les voy a compartir es una que recientemente adquirí es la de mascarilla facial en crema efecto peeling dos en uno es del baúl de la abuela está bien en un color blanco la verdad es que el aroma no me agrada del todo tiene como un aroma a pegamento blanco así tal cual siento que te estás aplicando resistol en la cara pero este si deja lo que viene siendo esa sensación de que te exfolia de que te quita todo todo esa contaminación que tenemos que te remueve las impurezas y pues es para ideal bueno mejor dicho es ideal para lo que son las pieles con cutis mixto o graso no lo apliquen en pieles muy secas porque pudieran lastimarse y pues este su digamos su efecto peeling que hace a la hora de arrancarte o quitarte el plastiquito como de ayudarte a desprender todas esas impurezas en especial los puntos negros no de aflojarlos de repente algunos y se ven hasta cómo se vienen en el en el plastiquito al desprender la mascarilla y otros no se lo aflojan quedan flojitos entonces pues ya con un aparatito de esos que son para que te puedas quitar la espinilla ojo nunca hay que usar las uñas porque pues si son tus uñas naturales tiendes a pues lastimarte de igual manera si es uñas postizas de acrílico tienen como que más filo entonces puedes cortarte tu piel y puedes dejarte hay una cicatriz entonces pues yo mejor prefiero hacer una vaporización para que este se remuevan y ya después aplicar la la mascarilla nuevamente pero sé que usarla moderadamente porque también no tenemos que lastimar nuestra piel y voy a estar utilizando esta que es de efecto dos en uno y pues ya a ver qué tal hermosuras y también voy a estar utilizando dos más que son de las de color oro una es de a new de la línea ultimate y esta es las dos son de piluf las dos son de piluf pero esta de a new tiene ese color dorado la clinic care de fuller 24k esta si tiene como que un color un poquito más amarillito ambas mascarillas son para pues tratar de disminuir lo que son las arrugas y las líneas de expresión y también pues lo que viene siendo esta tiene ácido hialurónico y tiene nos dice oro coloidal esta de aquí no nos menciona mucho de lo que contiene solamente que tiene también oro debe de ser este oro coloidal así como nos menciona la de clinic care y pues ambas son muy buenas la verdad es que si me gustan ambas pero si tuviera que decirles cuál es mi favorita de las dos pues definitivamente me quedo con la de abón siento que es como que un poquito más gruesa te desprende más rápido también las impurezas a comparación a la de la de fuller pero si es más cara la de a new la de clinic care es más económica y pues ambas mascarillas como todas las mascarillas que nos apliquemos en nuestro rostro recuerden que tenemos que hacerlo pues con nuestros rostros completamente limpio y bien seco lo aplicamos lo dejamos ahí que pues repose verdad que haga su efecto de entre 20 a 30 minutos a veces yo me lo dejo mucho más y hasta que siento ya bien 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 se quitó y pues ya me empiezo a retirar el plastiquito y se cae así como si fuera este pues un plastiquito sea todo todo completo sin dejarte ahí pedacitos este o residuos entonces ya después pues podemos hacer nuestra limpieza verdad pero también podemos retirarlo con agua tibia con algo de jabón ahora sí que depende de cada quien como esté acostumbrado a hacerlo pero si hay que cuidar recuerden nuestra área de nuestros ojos las fosas nasales recogernos nuestro cabellito para que no se venga el cabellito y ahí quede todo estropeado con la mascarilla porque me ha pasado y pues esto sería todo hermosura estas son las mascarillas que voy a estar utilizando en esta semanita déjame saber en los comentarios si conoces alguna de ellas si te gusta no te gustan o cuál es la que tú vas a usar en esta semana y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye